En algunas entrevistas recientes, Ilia Topuria, que está yendo muy bien en la división, ha mencionado tu nombre, que le gustaría enfrentarte. Él tiene buen jiu-jitsu, ¿no? Obviamente lo hemos visto muy bien de pie. ¿Te gustaría esa pelea? ¿Te llama la atención, Ilia? Pues ni lo conozco mucho, ni le ha oído mucho de su nombre, pero si sube en las rankings y la UFC quiere hacer esa pelea, pues se hace. ¡Vamos! ¡Vamos! Topuria calienta motores, así es, próxima pelea en la UFC a la vista y sus posibles rivales. El matador hispano georgiano ha publicado en Twitter la fecha del 8 de julio. Se entiende que es el día en el que regresará al octágono. El pasado mes de diciembre fue la última vez que Ilia Topuria se subió al octágono de la Ultimate Fighting Championship UFC. Victoria y directo al top 10 del peso pluma de la compañía. Desde entonces, una intensa espera para conocer la siguiente pelea del matador y fue el propio luchador hispano georgiano el que dio una pista a través de sus redes sociales. Ilia Topuria escribió dos simples palabras en su perfil de Twitter. 8 de julio. La fecha queda encuadrada en la International Fight Week. Y aunque todavía no se conoce el nombre de su oponente, el experto en las artes marciales mixtas Pelunathon ha apostado por dos nombres. Mopsar Ebloev o Brian Ortega. Precisamente, sobre Brian Ortega opinó el mismo Ilia Topuria en redes sociales recientemente. Dice que no me conoce ni ha escuchado hablar de mí. ¿Le dará miedo conocerme en el octágono? Pelele, no tengo problema en ir a México y pelear allí. Amo México y sería un placer hacerlos partícipes de cómo te aplasto esa cabeza de retrasado. A través del conocido podcast The Wild Project de Jordi Wild, el matador español de la UFC, también se refirió a Brian Ortega. Decir no saber quién soy es una falta de profesionalismo terrible. Brian, peleo donde y cuando quieras. Si es en verano mejor, así me marcho de vacaciones con la felicidad de haberte aplastado la cabeza. Dile, dile, dile. Tu cámara es esta. Dile a Brian algo. Por supuesto. ¿Te da miedo conocerme en la jaula? Si no te da miedo, vamos a pelear donde tú quieras. Yo no tengo ningún problema. Yo firmo el contrato verano, verano. Pues buenas vacaciones que me van a esperar después de aplastarte la cabeza de retrasado. A falta de la confirmación de su rival, la opción de Brian Ortega se ve como una de las mejores para el futuro de Ilia Topuria en la compañía de Dana White. El mexicano es el actual número 3 del ranking del peso pluma. Con el hispano-georgiano en novena posición de ganar este posible combate, su subidón en la clasificación sería un hecho para poder, al fin, ir a por el título de campeón del mundo. De modo que, este es el gran objetivo de Ilia Topuria, como así le confesó el español en una pasada entrevista. Además de ser campeón, el matador al fin conseguiría otro de sus grandes sueños profesionales, poder luchar en casa. Ha fincado en Alicante desde los 15 años, quiere traer un evento de la UFC a España. Un sueño que comparte con los cada vez más aficionados a las artes marciales mixtas en nuestro país. Hablemos de la preparación de la pelea. En el citado podcast The Wild Project, Ilia Topuria, también habló sobre cómo se prepara para sus peleas dentro de la jaula de la UFC. En especial en lo que se refiere a los cortes de peso. Se te marcan unas pautas alimentarias súper estrictas, hasta se mide la sal que tomas. En la semana de pelea, llega a perder hasta 8 kilos y se comienza a hacer una carga de agua. El domingo tomo 4 litros de agua, el lunes tomo 6, el martes 8, el miércoles tomo 10 y el jueves por la mañana corto. Ya no tomo nada de agua. Ahí es cuando aprovechas y te metes en la sauna, empiezas a sudar y ya no lo repones, te queda seco. Es cuando el cuerpo te pega el bajón, te quita 5 o 6 kilos, agrega topuria sobre la preparación más dura. Es como vivir el infierno en la vida real, una bañera con agua súper caliente que no llega a quemarte, pero casi, estar sin comer y sin beber con una dieta durante 3 meses, haber entrenado muchísimo, estar con el cuerpo al límite y después de todo eso, meterte en agua así durante 20 minutos. Luego sales, te meten en una momia durante 20 minutos. Destaca el luchador hispano georgiano. No hay lucha sin dolor, afirma Ilya Topuria. Así es, porque además de esta preparación física en cuanto al peso, también hay detrás muchos entrenamientos y un estudio a conciencia de su rival. Sus puntos fuertes y débiles, no hay espacio para la improvisación. Ilya Topuria estudia cada detalle al milímetro para que el resultado sea solo uno, la victoria. Y de momento, las cosas le han ido bastante bien con su método. Y es que Ilya Topuria está hasta el momento invicto, tanto en su carrera en la UFC como en las artes marciales mixtas en general. Su actual marca es de 13-0-0 con 9 victorias en el primer asalto, 4 triunfos por KO y 8 sumisiones. Así que sin ninguna duda, estos son registros de todo un campeón. Aunque lo que se espera ahora es que sea el próximo campeón en la división del pluma. Y su siguiente pelea está cada vez más cerca. Pues bien, Ilya Topuria ya ha comenzado a prepararse para su próxima pelea en el octágono, ya que tiene a la vista su próximo enfrentamiento en la UFC con dos posibles rivales, Mopsar Evloev o Brian Ortega. Así que todos atentos al matador hispano-georgiano, puesto que, como ya ha anunciado Ilya Topuria en Twitter, la fecha del enfrentamiento será el 8 de julio cuando regrese al octágono. Pues bien, les mandamos un saludo desde el canal y nos vemos muy pronto con nuevas noticias del campeón Ilya Topuria.